...de Quintero Leó y Quiroga, titulado Compañero. Vamos a recibir con un aplauso grande a Abraham Ruiz. Compañero, Compañero, el vinagre de mi llanto, el vinagre de mi llanto. ¿Con qué pañuelos los secos? Yo no merezco este lujo, ni tanto cuente desprecio, ni este sin vivir de mi pena, ni este alma de silencio. Compañero, el vinagre de mi llanto, el vinagre de mi llanto. ¿Con qué pañuelos los secos? ¡Ay, mis ojos sin lo tuyo! ¡Ay, mis ojos siempre abiertos! Compañero, el vinagre de mi llanto. Compañero, el vinagre de mi llanto. Compañero, el vinagre de mi llanto, el vinagre de mi llanto. Compañero, 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 el vinagre de mi llanto. Si, yo huyo, allá en mi labio siempre seco, Solo sé en la madrugada y a la espera de tu beso ¿Qué voy a hacer con mi labio? Sin esperarte hasta el muerto Sin esperarte hasta el muerto Compañero Compañero El vinagre de mi llanto ¿Con qué pañuelo? ¡Ay, lo sé y voy! Muchísimas gracias Bueno, pues nada, nos marchamos a Chiclana, provincia de Cádiz. Ya sabéis quién viene, ¿no? Él nos va a hacer en segundo lugar una canción de León y Solano titulada Tres Puñales. Nuevamente con todos ustedes, Abraham Ruiz. Tres Puñales Tres Puñales Puñales Para que La muerte El primer Tengo en diferencia Sonrisa Tres Puñales Tres Puñales Tres Puñales Tres Puñales Tres Puñales Un día le he parado que me dé la muerte El tercero y hace un frío Por si valentía tiene Y me encuentre la cara a la cara Y amor de cuerpo presente Tres puñales, he comprado tres puñales Para que me dé la muerte Tres puñales, tres puñales Para que me dé la muerte Ahí, en la muerte Muchísimas gracias